¡Uy, los civiles! Corrión, ven aquí, son amigos. No, no, los serán de usted, míos, no. El que teme algo debe... Buenas tardes. Buenas. ¿Qué hacía por aquí ese pillastre? Nada. Le gusta oír mi armónica. No les dé confianza y tenga cuidado. Ándan en pandilla y roban lo que pueden. Al tendero le vienen faltando chorizos y otras cosas. ¡Qué asfixia! Vaya mes de agosto. Es que hay gente muy mala. Ya lo oyes, Leto. Desde hoy tienes que vigilar mejor el melonar. Pasen, pasen ustedes. Hoy hace mucho calor. Por eso les he preparado un melón. Para que refresque. No se molestan. Mal me molestaré si no lo hacen. Siendo así, cualquiera dice que no. Desde luego huele a gloria. Mejor sabrá, ¿eh, señor Diógenes? No, ese no. Es muy malo, es un pepino. Ese otro, el enterito. Llévenselo. ¿Este? Para el camino, sí, para el camino. Con su permiso probaremos el pepino. En todo caso, le echamos un poco de sal. Claro. Es arrope puro. Si este es un pepino, ¿qué serán los demás? Parece que me estoy comiendo un caramelo. Bueno, señor Diógenes, habíamos venido solo a saludarle. Nos vamos. Tenía usted razón. Esto hay que hacerlo durar camino adelante. Camino adelante, claro. Las cosas buenas hay que estirarlas, estirarlas. Estirarlas. ¡Ay, que se dejan el melón! Adiós, buenas tardes. No dejen de venir por aquí, ¿eh? ¿Ha visto usted la gente que ha acampado junto a su melonar? Húngaro. Sí. Pobre melón. Ya les leeremos la cartilla. ¿Eh? ¿Qué le parece? Bueno, adiós y muchas gracias. Buenas tardes. Allá con Dios. ¿Qué han dicho? Te has salvado de milagro. Venían por ti. ¿Para llevarme a Cabre y José? Eso es, por golfante. Vendrán otra vez. Yo no quiero que me cojan. Me llevarán al asilo. No, Gorrión, no. No han hablado de Cabre y José. Mira, ¿ves esa gente? Son títeres. Pájaros libres como nosotros. ¿Vamos a saludarlos? Sí. ¿Trabajarán en el pueblo? Supongo. ¿Iremos a verlos? No sé si cuando pasen la bandeja les parecerá bien que les paguemos con melones. Pues claro. Esta gente siempre tiene hambre. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ¡Qué bonita! ¿Te gusta? Sí. Descansa, hija. ¡Qué horror! ¡Qué horror hace, papá! De morir. Pedro, este paraje es muy injustito. Cosí con ese calor no es posible trabajar. ¿Por qué no miras el otro sitio en el pueblo? Buenos días. Buenasera, señores. Somos vecinos, ¿sabes? ¡Ah! Sí, de ahí del Melonar. ¡Ah, del Melonar! ¡Molto bien, molto bien! ¡Qué guapo, bambino! ¡Oh! ¿Te gusta el circo? Yo voy a dar una cosa a ti. No, 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 de ninguna manera, no, no. Por favor, ma questo es un circo rico. El circo del signor Pelotti. Cógelo. ¿Son ustedes italianos? A veces sí, a veces no. Depende de todo el público. ¿Ah? Sí, va. Nosotros trabajamos por el público. ¿Gusta el director italiano? Yo soy italiano como este indio de Cácula. La matraca. El faquil. Ah, ese prodigio. Ma questo es Otto, mi figlio. El mejor acrobata del mundo. Es español, ma con nombre alemán. Ah. La vida. Comprendo, señor. Io sono también español, ma para no decostumbrarme. Parla italiana. Yo creía que era usted húngaro o italiano. Ahora me daría un buen baño, papá. Ah. Mia filla Lina. Quiet. La más grande funambula y danzarina del mundo. Nostro número fuerte. El señor, el dueño del melomar. Mucho gusto, señor. El gusto es mío. La he visto bailar, lo hace muy bien. Ensayamos un número nuevo, pero hace tanto calor. Si le apetece, minoría y agua. ¿Tiene donde bañarse? Sí, un estanque. El agua está muy fresca. ¿Puedo ir, papá? Claro. Ma temo o toquito de no ahogarte. ¿No ahora? Cuando quiera. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tanto gracias, señora. Más que baño es una ducha. Si hubiera venido hace un momento, estaba a rebosar. Tiene usted un estanque delicioso. Es fantástico. Desde hoy le llamaré la Costa Azul. ¿Puedo venir mientras estemos en el pueblo? Está a su disposición. Gracias. Es usted muy amable. ¿Vive aquí? Sí. ¿Solo? Hasta ayer que vino Borrión. No tiene usted aspecto de campesino. En cierto modo no lo soy. Tengo estas tierras y de ellas vivo. ¿Las cultiva usted mismo? No, las miro. Veo nacer la hierba. En verano, claro, mientras crece el melonar. ¿Y en invierno? Emigro como las cigüeñas. ¡Ay, ay, ay! Eso es de un hombre fuera de lo corriente. Por fortuna. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué piensas, Borrión? ¿Esta vez no escuchabas mi música? Sí, señor. No, no. Pensabas en el duro y en lo que te vas a comprar con él. Nunca tuve ninguno. ¿Se pueden comprar muchas cosas con un duro? Muchas. Esta noche lo pones debajo de la almohada y sueñas. Verás las cosas que te compras con él. Automóviles, palacios, tiendas llenas de golosinas. Cada noche lo que más te guste. En cambio, si lo gastas, se acabó todo. Voy a ver si sueño con todo eso. Voy a ver si sueño con todo esto. El suelo de la almohada. Borgole,ünden aÉtale aÉtale a las muchachas. ¡Juaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gurión! ¡Gurión! ¡Bueno, Bea! Se te han pegado las sábanas. ¿Has soñado mucho? Mucho. Cosas muy bonitas. ¿Y las de tiritero? ¡Duermen todavía! Esa gente es menos madrugadora que nosotros. ¡Mira! ¡Gurión! ¡Ahí va! ¡Chocolate! ¡Y de verdad! A ver si puedes con ello. Todo es para ti. ¿Todo? ¿Y usted? ¿No ves? Ya he desayunado. ¡Anda, pruébalo! ¡Qué rico! ¿Sabes qué te digo? Que vamos a ir al pueblo para comprar cosas que te gusten. Dulce de membrillo, cerezas en almíbar, galletas, y mucho chocolate. ¿Y tendrá dinero para comprar todo eso? Tenemos melones para cambiar. Si no, yo le doy mi duro. No, Gorrión, no. No hace falta. No. ¡Áltate! ¡No, Gorrión! ¡No! ¡Esperame! ¡Que te va a tirar! Hola, Teresa. ¿Qué tal, Diógenes? Hoy vengo por ración doble. Se aumentó la casa. ¿Y tu padre? Bueno, está contigo. Menuda alarmó ayer tu perro. ¿Quién es ese chico? Anda, dile quién eres. ¡Garrión! Ya lo oyes, Gorrión. Un Gorrión que se puso ayer sobre mi tejado. Venía a picotear mis melones. Lo atrapé. Y ahora tengo que darle de comer. ¿Y tengo yo obligación de mantenerlo? ¿Qué tengo que ver con un chico que ni tú mismo sabes quién es? ¿Te preguntó eso el aire cuando quería respirar? ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Lo mantendré yo! ¡Toma, Gorrión! ¡Toma! Ya lo veo, ya. Bueno, dime qué quieres que te ponga. ¿Ves, Gorrión? Es un ángel. Ponme... chocolate, membrillo, galletas, atún y sardinas para las ensaladas. ¿Te gustan las aceitunas? Pon también aceitunas. ¡Ja! Mermelada, un buen bloque de mantequilla y pan. Mucho pan. Y nada más. Sírvenos eso y ya lo iremos pensando. ¡Cerezas en almíbar! Es verdad. Ponnos también cerezas en almíbar. Tres botes. ¡Seis botes! ¡A usted no se le despacha nada! Pero, padre, lo va a pagar. ¿Con qué dinero? ¿Con mis melones? ¡Nada de melones! ¡Dinero, dinero y dinero! Y no le pido daños y perjuicios por lo que ayer me hizo su perro, porque sería como pedirle veras al Olmo. Está bien. Toma, Teresa. Te lo regalo. Tú no tienes la culpa. Va. Va. Vamos, Gorrión. Vamos. Con estos tenderos no se puede tratar. ¿Por qué te pones así, padre? Ya nos pagará algún día. No quiero tratos con él. No te preocupes, Gorrión. Dios proveerá. El sol sale todos los días. ¡Arre, morucho!